Bueno, sí, le iniciamos la poda a esta plantación acá, antes de que, déjame ver, como al año y pico ya. Aquí estamos con el señor Álvaro Arturo Ureña, bien, este es el hijo de Daniel, aquí en Gino, Baja Quimeye. Sí, actualmente ellos tienen una plantación de aguacate, ¿qué variedad tienen sembrado? Carla. Ellos tienen actualmente variedad Carla, ¿tienen otra variedad sembrado? No, hasta ahora no, solo Carla. ¿Tienen pensado sembrar alguna planta de haz o algo así? Sí, tenemos pensado, por ejemplo, estamos limpiando ahora el área para sembrar por lo menos que sean mil plantas de haz. Ok, ok, no, eso está bien. El haz, especialmente en gran altura, es muy bueno. Sí, claro. La altitud. Otra cosa interesante también que le queríamos hacer una pregunta, era si, en cuanto al control de la maleza de la hierba, ¿cuál es el método que utilizan actualmente? Bueno, el método que estamos utilizando actualmente es la limpieza del tronco, para limpiar el área, para que no sea afectada por lo que es el hierbicida. Ok. Cuando la maleza está muy alta, le aplicamos lo que es hierbicida para atacarla un poco, porque realmente la maleza aquí es demasiado fuerte, y controlarla de que a base de machete, y hombre, es un poco costoso. Y por máquina también. No, se nos hace un poco difícil. Especialmente como está la gasolina ahora. Sí, realmente, ¿entiendes? Entonces uno con un fungicida, digo, con un... ¿Quemante? Quemante, pues uno ataca, lo aplica y dura 3, 4 meses sin tener que aplicarlo. Ok, sí. En cuanto a lo que es el sistema de reguido, por ejemplo, ¿cuál es el método que ustedes utilizan actualmente? Bueno, mira, nosotros tenemos un sistema de reguido aquí, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que es mixto, porque tenemos las dos, tenemos el goteo y tenemos el reguilete, ¿ves? Ok. Pero eso lo hicimos en función de que cuando iniciamos, iniciamos con pocos recursos, la planta era un poquito pequeña, entonces le pusimos, decidimos ponerle el goteo, que era para mojar más rápido. Primero, primero. Sí, al primero. Luego que cumplió como un año ya, la plantación, pues le vamos cambiando por lo que es el reguilete, que tiene una amplia, una zona más amplia. Una cobertura más amplia. Sí, exacto. Entonces eso ya como la raíz está más dispersa, entonces es mejor uno le pone... La persona es mejor ya para cuando la planta es tan grande. Sí, exacto, ¿ves? Comprendo, comprendo. No, eso está bien. Eso es algo interesante porque esas personas que están iniciando ahora mismo en lo que es la siembra de aguacate, ellos, eso que tú acabaste de decir, eso es interesante, ¿por qué? Porque ellos inician con lo que es el goteo, viéndolo desde el punto de vista más económico, pero al final se dan cuenta que una inversión definitiva sería el sistema de reguilete, ¿verdad? Sí, claro. O sea, el aspersor, el de la aspersión. Sí, claro, porque cuando tú pones reguilete, estás poniendo una sola inversión, ¿ves? Exacto, exacto. Pero ahora bien, si tu sistema económico no está para poner reguilete, pues normal tú puedes poner el goteo. Y otra cosa que nosotros podemos ver es que el goteo, si lo montamos en lo que es una estaca, sabes que el goteo es así, pa, pa. Sí. Si lo ponemos en una estaca así, con la forma para arriba, puede funcionar también como un reguilete cuando hay mucha cantidad de agua. Ok, ok. Eso está bien. En cuanto a lo que es el abonado, ¿cuál es la forma o el método que utilizan? ¿Utilizan el sintético actualmente o el orgánico? ¿Cuál estamos utilizando? No, ahora mismo estamos utilizando el sintético realmente, sí. Una aplicación directa al suelo. ¿Aproximadamente a qué distancia del tronco se lo aplican? Bueno, te puedo decir que nosotros lo aplicamos de manera como la amplitud del árbol, ¿ves? Por ejemplo, mire esta planta, tiene una amplitud como de un metro hacia afuera, ¿ves? Sí. Entonces, eso quiere decir que donde están estas ramas, por ahí andan las raíces, porque la planta cubre su raíz con las hojas, ¿ves? Con estas ramas. Entonces, como ese metro de distancia, nosotros lo aplicamos a todo alrededor lo que es el abonado, ¿ves? Comprendo. Sí, en internet hemos visto que eso se le llama la gota de agua. Donde cae la gota de agua, supuestamente están las raíces. Bueno, otra cosa interesante que podríamos preguntarle a usted, como agricultor, especialmente en la siembra de aguacate, es lo que es la poda. Más o menos, ¿ya le han dado poda a estas plantas? ¿A qué, más o menos, con qué objetivo le han dado la poda? Bueno, sí, le iniciamos la poda a esta plantación acá, antes de que, déjame ver, como al año y pico ya, para que no se creciera demasiado hacia arriba, ¿ves? Para que se mantuviera siempre a podada, ¿sí? Y que la rama, en vez de subirla hacia arriba, pues que busquen... Se dispense. Sí, se dispense. Y entonces, sí, tener una mejor forma de recolectar el aguacate también, porque imagínate un aguacate ahí en el cielo. Sí, eso es interesante, eso que te tocabas decir, porque, por lo general, el agricultor que siembra aguacate por primera vez, tiene miedo de podarla, tiene miedo, se cohiben de podar, porque piensan que, al tú cortarle las ramas superiores, o por ejemplo, las más altas, ellos creen que va a limitar la planta. Pero, desde el punto de vista mío, les recomendamos hacer su poda cada cierto tiempo, porque eso motiva a la planta a expandirse. O sea, y la recolección, como dijo el compañero, podría ser, por ejemplo, las enfermedades que le han podido atacar a sus cosechas. Por ejemplo, más o menos, el ácaro, ¿qué otra cosa? Bueno, el ácaro, la chincha, la araña roja, el hongo de tronco, que ataca mucho también. Sí, cuando se muere en la planta del interior, de la raíz. Sí, también, que no es una enfermedad, pero que ataca mucho el aguacate, es algo que le llaman el rabo de cerdo, que es cuando las raíces, como que no, no, no. Como que se enrieda, entonces no busca. No busca su propio nutriente. Sí, entonces se queda ahí, la planta ni para atrás ni para adelante, y un problema, yo te salgo. Sí, algo interesante de eso que tú dijiste, es el que yo he visto, desde mi punto de vista como experiencia, es que compré una planta de limón, entonces la planta de limón, al parecer, tenía mucho tiempo en vivero, entonces, ¿qué pasa? Ya la planta se estancó, ya la planta estancarse, se quedó ahí, no se motivaba a buscarlo. Entonces, lo más recomendable a los productores que piensen sembrar aguacate, que cuando compren planta en vivero, saber el tiempo que tienen, si ya tienen de más de ocho meses en adelante, ya una planta vieja, realmente, podemos decir, planta adulta, se puede decir, sí. Sí, deben, por ejemplo, antes de sembrarla, siempre cuando le quiten la funda del empaque. Y darle un chin de tierra para que la motiven a... Exacto, entonces, si ellos ven que la planta tiene la raíz un poquito como doblada, o en forma de círculo, que siempre es lo que van buscando, en forma de círculo, deben entonces agarrar un cuchillo, un machete, o una misma tijera de estas, y cortarle la punta, para que la raíz quede como en forma directa hacia abajo, para que empiece su... Sí, para que motive a la planta a buscar su propio nutriente, es así. Vamos a darle un paneo a la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!